Que vayamos para apagarla rapidísimo. Dale, dale. Tu apellido es muy poderoso, muy fuerte, ¿no? Sí. ¿Cómo ves eso? O sea, desde muy niño tuviste el hecho, oye, hijo de Carlos Palenque. Sí. ¿Cómo lo has vivido? A ver, la verdad es que el primer momento, digamos, de mi vida, mi infancia más reciente, en la que sí iba al canal, me acuerdo haber ido al canal, me acuerdo que, bueno, mi papá, mi mamá siempre estaban, nos llevaban en algún evento u otro, estábamos presentes en campañas políticas, ¿no? O sea, no siempre, ¿no? Alguna vez, porque para, como era tanta gente, no nos llevaban siempre, pero alguna vez sí, digamos. Tengo fotos bailando con mujeres de pollera en esa época, de yo de muy niño, ¿no? Y siempre pasándola muy bien. Pero, claro, en el momento que ya sucedió la muerte de mi papá, que, digamos, es algo que es un punto de inflexión en mi vida real, 100%, aparte de... ¿Tú te acuerdas de eso? Todo, sí, sí. Me acuerdo totalmente de eso. Pero es muy chiquito, ¿con cinco años, seis años? No, ocho. Ocho, ocho años. Cuando tenía ocho años fallece mi papá. Y, bueno, a partir de ahí, porque previamente a eso nadie en mi colegio, digamos, en mi entorno inmediato casi me hablaba de LTP, porque era el sector al que no llegaba, digamos, ¿no? Era más bien en la que sus papás probablemente les hablaba mal de mi papá. Ya, claro, entiendo. Y no me decían nada mis amigos. Pero ya cuando falleció ese punto de inflexión era como que había mucho cuidado, ¿no? Al abordar el tema de mi papá, me contuvieron mucho en el colegio, las psicólogas y demás siempre estaban presentes para decirme cómo nos sentíamos y demás a mí y a mi hermana. Pero sí, la verdad es que, aparte de verla en la tele todo el tiempo, ¿no? Yo me acuerdo una vez, para comenzar, nosotros nos hemos enterado dos semanas después. O sea, tu mamá cuidó eso, o sea, trató de alejarlos de esa situación. Nos fuimos a Cochabamba. Ya. Nos llevaron a Cochabamba porque hubo una revuelta popular muy fuerte. Durísimo, claro. Durísimo, ¿no? En el cual tú sabes que un montón de gente apenada, adolorida y enojada comenzaba a sacar algunas conclusiones erróneas, ¿no? Totalmente, sí. Y bueno, a la primera que quisieron perseguir fue mi madre, entonces tuvo que escapar. Y nosotros nos fuimos a Cochabamba. Y bueno, cinco días o una semana, me parece, fue que nosotros recién nos enteramos, ¿no? Porque no nos dejaban ver tele. Estábamos en el campo prácticamente, como en un hotelito que había en el campo. Nos dejaban ver tele y unos días, no, vayan a jugar ahí con los animalitos, que no sé qué. Y después encontrarte y prender la tele, digamos. Yo me acuerdo que estaba jugando a Nintendo y apagué mi Nintendo y inmediatamente daba el canal 3, me parece. Y en ese momento estaban haciendo una nota de mi papá, ¿no? Y yo, ver esas cosas de niño son muy duros. Muy duros. Que te marcan toda la vida, ¿no? Obvio, obvio, porque... Toda la vida. Es que fue el monumento que es tu papá. O sea, no había manera en la que tú puedas desligarte un poco. O sea, tal vez verlo eso. Y eras muy niño. Pero, ¿y el momento cómo lo tomas tú? Tu hermanita seguro, más chica es hasta diferente, ¿no? Pero tú estabas hace 8 años. Pero la que más sufrió fue ella. ¿Sí? Porque mi papá era a la hija que más mimaba. Era mi hermana. Y era su hija favorita. O sea, fue la que perdió el contacto, claro. Sí, claro, ¿no? O sea, fue con la que más vínculo generó. Y, bueno, yo sí, obviamente, la pasé muy mal. La pasé muy mal de niño. Esa etapa... Esa etapa fue... Esa etapa fue muy dura porque no fui a clases como un mes igual. Ya. Me... Volvimos a La Paz. Me fui a la casa de mi primo y... No salía, ¿no? Estábamos ahí en la casa todo el día. Me trataban de hablar. Me veían cómo abordarme el tema, ¿no? Y... Pero tu mamá, ¿cómo te lo dice? O sea, ¿cómo dijo? O sea, tuvo un accidente de tu papá. O sea, le dio... No, fue así como que nos reunió en una silla. En una mesita que había así como al lado de la piscina. Y nos dijo... De una, así de una. Papá, fallecido. De una. De una. Sí, o sea, y no sabía... La verdad, me imagino que para ella es muy difícil porque... No podía encontrar las palabras. Es que ella también estaba viviendo su propia cruz también, ¿no? O sea, era... O sea, era otro problema... Otro. Que tampoco tenía por qué explicarle. Porque aparte ella casi se muere, ¿no? Claro, días antes estaba... Por eso nos sacaron a Cochabamba. Mi tío fue que me llevó a Cochabamba. Ya. Porque ella... Le vino una... Un tema cardíaco y la llevaron a Chile de emergencia. Y le pusieron un marcapaso. Y ustedes estaban solos ahí. O sea, yo la vi al... Después la vi... Fue por eso que ella... Ella, con mi abuela y mi abuelo, me dijeron entre los tres. Oye... Ella saliendo de una operación, ¿no? Qué complicado. Raro, no. El marcapaso se lo habían puesto antes. Antes, claro. Y después... Y le dio... O sea, ya con marcapasos, después de la noticia, le vino una descompensación igual a nivel corazón y la tuvieron que llevar para que revisen el marcapasos y demás, ¿no? Oye, realmente como para odiar la política, ¿no? Sí, por eso. Totalmente. Sí, por eso le estaba comentando a... A... Alan. Alan. Perdón, soy pésimo. Estaba comentando a Alan que... Yo no quería hacer nada. No quería hacer nada con la política. Ni con la comunicación. Con la comunicación tampoco. Tampoco. No quería saber nada de RTP. No quería saber nada de nada. Pero es que es entendible. Tu mamá jovencita, o sea, con marcapaso. Sí, pues tenía ella 29, 30 años. ¿Te imaginas? Casi mi edad. A tu edad que te pongo un infarto y te pongo un marcapaso. Al nivel de estrés que tienes que llegar para estar en ese momento, ¿no? Claro. Y toda la revuelta. Y por eso es que yo condeno y por eso es que me molesto y me enojo mucho con la gente que osa levantar el nombre de mi madre, ¿no? Y de manera negativa. Yo a eso, es algo que me supera. De hecho, no me gusta estar ahí en el Facebook intercambiando comentarios con nadie. Pero realmente cuando se ponen a levantar el nombre de mi madre, que para mí es una mujer por demás admirable, y me parece que está fuera de lugar y es que no conocen nada, ¿no? Y desde la ignorancia, hablar así por un tema familiar realmente no va, no corresponde. No, para nada. Y ahí es donde yo me enredo, ¿no? Porque ahí sí me sacan, de verdad. O sea, te saca. O sea, realmente ahí es donde tú dices, no, no puede haber eso, ¿no? Yo pongo ahí un límite, ¿no? Pero que es necesario, es necesario porque, bueno, viste seguramente el documental que hizo Carlos Mesa de tu papá. Sí. ¿Lo viste? Lo vi, lo vi. ¿Qué opinas? Lo vi, pero mucho después porque no podía. Claro, ya de más grande, o sea, analista. Sí, claro. No, no, no de niño, no, de grande seguramente. No, no, pero cuando salió, salió, claro, yo todavía seguía niño, pero digamos ya a mis 18, 20, tampoco quería verlo. Claro. Porque era como que había negado a mi papá, o sea, no quería saber nada del tema política ni el tema comunicacional, entonces sabía que si veía ese documental me iba a partir en 10 pedazos. Claro. Porque aparte mi papá siempre ha formado parte de mí ahora siempre, ¿no? O sea, él ha sido, él se ha ido, pero ha estado presente durante toda mi vida. Es decir, todos los pasos que yo he dado hasta este momento son guiados por la imagen que yo tengo de él, que he formado yo de él, ¿no? Es decir, probablemente mi papá era, como papá tal vez era distinto, pero yo he formado la misma imagen que la gente ha hecho, ¿no? Ah, te entiendo, te entiendo. O sea, te has generado esa imagen. Sí, porque yo a lo familiar, él llegaba a tener 8 años, ¿no? De los cuales te acuerdas muy poco. Totalmente, claro. Entonces la imagen que yo tengo de él es más de héroe que de papá, digamos, ¿no? Entonces para mí él es como una guía. Y es obvio que te saque que hablen de tu mamá porque tu mamá es tu mamá. O sea, realmente no solamente... Así es mi mamá. Tu mamá, claro que sí. Y aparte de todo lo que implicó en su momento. Claro. Y generas algo doble, ¿no? Exacto. Es completamente distinto. Hay dos. Por eso es duro perder a tu papá de muy joven y más aún cuando la gente te lo recuerda constantemente, ¿no? En la calle, en las redes, donde me encuentro siempre es... Aparte del físico, ¿no? Mucho me parezco a él. Entonces la gente me lo trae, me lo trae, me lo trae. No me molesta para nada. Es más, me siento orgulloso de llevar su nombre, o sea, llevar su apellido y llevar su físico. De hecho, para mí es... Me encanta porque me obliga a superarme. Claro. O sea, es una constante obligación de superación. Incluso hasta es un reto, ¿no? Sí. O sea, dices, oye, tengo que ser más. Claro. Es algo que uno mismo se pone, ¿no? Sí, uno mismo se pone y tal vez, no sé, el tema político, la verdad es que no me gusta para nada. No creo. La política partidaria. Me encanta la política, me encanta hablar de política, me encanta analizar los panoramas, me encanta hacer polémica de política en redes, pero hacer política creo que es un escenario demasiado tóxico. Totalmente.